En un futuro lejano, no hay televisores, ni teléfonos inteligentes, ni redes sociales. Solo naturaleza hermosa y nada aburrida por todas partes. Y dinosaurios, robots gigantes, por supuesto. Nadie sabe de dónde vinieron, ni qué pasó con el mundo antiguo de autos, rascacielos y videos divertidos de gatos que una vez existió. Es lo que la gente que vive en estos tiempos llama un misterio. Y no es la única. Hace años, Tirsa, la líder de su tribu, encontró a una niña sola en las montañas. Nadie más sabía de dónde salió ella. Y como los huérfanos en los cuentos siempre traen problemas, eso puso nerviosos a los aldeanos. Y así la misteriosa niña fue criada fuera de la aldea por él, Cazador Rost. Y la nombró Aloy. Pronto descubrió que tenía un talento natural para dar en el blanco y verla crecer a lo largo de los años. Perfeccionando sus habilidades. Le llenó de gran alegría y satisfacción. Todos los días, Aloy se preguntaba de dónde venía. ¿Quién era su madre? ¿Y por qué demonios la dejaron en las montañas? Preguntas que solo Tirsa, la anciana que la encontró, podía responder. Pero no estás aquí para escucharme hablar sin parar. Esto es un juego, no un audiolibro. Acompañemos a Aloy en su épica aventura. El día en que viaja por primera vez a la aldea de corazón de madre. ¡Ah! La mejor forma de iniciar el día es con unas nutritivas vallas curativas. ¿Por qué los arbustos no dan chocolates curativos? Finalmente ha llegado el día, justo ahora, porque es hoy. Si esperas lo suficiente, al final todos los días llegan. Me pregunto cómo será corazón de madre. Y Tirsa, claro está. ¿Qué crees que me contará? Ella sabe algo, ¿verdad? Porque me encontró. Si alguien sabe algo es... Oh, con calma. Primero debemos llegar. Tal vez podrías liberar un poco de energía en el camino. ¿Y si entrenamos un poco? Yo digo que... ¡Cuidado, entrenamiento! ¡Aquí viene Aloy! Era un gran día para Aloy. Primera vez que veía la aldea de corazón de madre. Primera oportunidad de preguntarle a Tirsa sobre su madre. Y la primera vez que se narran sus pensamientos y sentimientos. ¡Esperad! ¡Así va! ¡Así va! ¡Así va! ¡Hasta lo que da! ¡Eso fue intencional! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene Aloy! ¡Tarán! ¿Qué tal unos tiros para calentar? ¿Recuerdas cómo era, verdad? Preparas una flecha y luego tiras de la cuerda. Muy gracioso. Me hace reír cada vez que lo dices. Lo sé, ¿cierto? ¡Ah! Incluso después de años de ser alcanzado, el objetivo aún no había aprendido a quitarse del camino. Pero así son los objetos inanimados. Ross siempre decía que la naturaleza recompensa al curioso. ¡Hasta! ¡Cuántos 다음! ¡Palma! Tengo algo para ti. Un extraño dispositivo que Tirsa halló junto a ti cuando eras un bebé se llama Fogo. No preguntaré por qué lo ocultaste todo este tiempo, porque estoy emocionada. ¡Dámelo! Yo podría... esto va. Parece que va... aquí. ¿Y bien? Vamos, esperé muchos años para saber lo que hace. ¡Guau! Puedo ver cosas brillando en esos objetivos, como si me dijera dónde disparar. Esto debe ser muy raro. Es único en su clase. En realidad, Tirsa encontró una bolsa completa. Siempre es bueno tener algunos repuestos, ¿verdad? Para los amigos y la familia. Salo y estaba impaciente por hacer nuevos amigos y empezar a repartirles focos. Iban a verse muy geniales. ¡No era pedacitos! ¡No era pedacitos! Llevas golpeando a ese muñeco mecánico desde los cinco años, pero jamás envejece. Disculpa, Ross. El muñeco tiene nombre. Se llama Fred. Lo siento, Fred. Está bien, te perdonan. Después de todo lo que Eloy le había hecho pasar, Fred se había ganado sin duda cierto respeto. Pero otras máquinas en la naturaleza eran bastante menos amistosas. ¡No era pedacitos! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Podría acostumbrarme a volar! Ese es un cornudo enojado. Recuerda, no permitas que te ataque. Sería mejor acercarse con sigilo. Mientras te quedes en la maleza, no te verá. Sí, lo sé, pero pica mucho. Eloy había oído historias de los días en que las criaturas de metal eran dóciles y pacíficas. Le hizo pensar que tal vez destruirlos no fuera lo mejor. Aunque uno le daría un cabezazo en la cara y se le pasaría. Punto débil, identificados. ¡Ah! ¡Te dolió! ¡Oh, mira eso! ¡No! ¡Detengo! ¡No lo viste venir! ¡No lo viste venir! ¡Ya! ¡No lo viste venir! ¡No lo viste venir! ¿Pudiste verme? Conozco todos los trucos. Solo tengo que conocer a Tirsa, averiguar quién era mi madre y la vida será prácticamente perfecta. No empieces a celebrarlo todavía. Es de mala suerte. De acuerdo, mala suerte. Además, hay una cosa más que debes afrontar antes de continuar. ¿Qué? Almorzar. Pensé que te daría hambre, así que me levanté temprano y te preparé tu sándwich favorito. ¿De pepinillo? ¡Genial! ¿Qué esperamos? ¡Me muero de hambre! Espera. ¿Oyes eso? Parece que corazón de madre está en problemas. ¡Están atacando! ¡Se están llevando a la gente! ¡Debemos hacer algo! ¡Estamos muy lejos, eh! Mira, la gente se va por ahí. ¡Vamos, muévete! ¡Déjenos ir, chiflados! ¡Déjenos ir! ¡Buen intento, abuela! ¡Yo no soy tu abuela! Ay, no, era Tilsa, ¿cierto? ¡Cuidado! ¡Ya ni mal! ¡Sí! ¡No se cansa! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Hilis nos está esperando! ¿Lo ves? Celebrar antes nos dio mala suerte. ¡Claro! ¡Debemos ayudarla! ¡Vamos! ¡Averigüemos qué pasó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Averigüemos qué pasó! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Corazón de Madre estaba mucho más vacío que la aldea que Eiloi había imaginado Por otra parte, una extraña secta acababa de secuestrar a un grupo de personas Así que el lugar estaba más tranquilo de lo habitual Pero dejaré que Zona, la dura defensora de los aldeanos, te informe Todo tuyo, Zona Es increíble que esto haya pasado en mi guardia ¡Sectario Centro de Corazón de Madre! ¿Qué pasó? Salí a ocuparme de unas máquinas que rondaban frente a nuestras puertas Pero eso fue parte del plan de la secta Justo cuando le daba su merecido a este asqueroso cornudo Me di cuenta de que algo no estaba bien Cuando al fin pude volver Tirsa y los demás se habían ido ¿A cuántas personas se llevaron? Ya sabes lo difícil que es contar sin dedos Solo sé que tenemos que salvarlos Pero no puedo abandonar mi puesto de nuevo ¡Descuida! Vimos por dónde se fueron Salvaremos a Tirsa y a los otros Una cosa más Mi hijo, Barl, se aventuró en una misión de rescate y no pude detenerlo El chico tiene buen corazón Pero no está listo para este tipo de cosas ¡Sectarios, eh! Suena misterioso Pagarán por secuestrar a Tirsa Iría a las tierras sagradas y salvaría a los aldeanos Pero... Tengo un estofado en casa Es triste como partes de la aldea se sienten tan destruidas Llegaste de la espesura, ¿no? ¿Qué pasa? No está listo para este tipo de cosas ¿Qué era ese de ahí? Ah, sí, claro. Un lugar sagrado y misterioso. Vigilándonos siempre. Guardando bien sus secretos. Pero, ¿por qué mi mamá me dejó ahí? Bueno, eso no lo sabré sin Tirsa. ¡Salvemos a esos aldeanos! Disculpa. No puedo creer que los sectarios secuestren personas. Son malas noticias, de hecho. Sí, malas noticias. Las peores, pero yo... Solo tengo una pregunta. ¿Qué es un sectario? Ah, déjame ver. ¿Cómo te lo explico? Los sectarios están convencidos de que tienen razón en algo. Normalmente una locura, que no se puede razonar con ellos. Ah, como cuando insistes en ponerle salsa picante al pan dulce. Algo así, pero con peores consecuencias que una indigestión. Como corazón de madre siendo atacado. Pero, ¿por qué estos sectarios harían eso? ¿Por qué capturar a los aldeanos? Supongo que vamos a averiguarlo. Vamos. Vaya un misterio. Justo lo que hace interesante una historia. Según mi manual de narrador. No, 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 no. Los antiguos sí que hacían cosas raras. Otro gran aterrizaje. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Calma. El punto débil sigue en su sitio. Sigue golpeándolo. ¡Ah! ¡Listo! ¡Apunta a las partes! 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 ¡Golpea ahí! ¡La concentración lo es todo! ¡Recita! ¡Buen golpe! ¡Unos cuantos más en el mismo sitio! ¡Arde, cariño, arde! ¡Vamos de donde lo quería! ¡Yuhu! ¡Aquí estamos! ¡Derrota a esos sectarios! ¡Entrenar de abrutos! ¡Por favor, vamos, por favor! ¡Yo te ayudo! ¡Por fin libre! ¡Nuestra Redentora! ¿Eres tú, cierto? La chica que creció fuera de la aldea. Aquella cuya madre es un misterio. Ah, sí. Pero llámame, Eloy. Oh, vaya. Una forastera. Tan diferente. Tan glamorosa. Tan... Carente de un buen sastre. Ese soy yo, Tev el Sastre. ¿Haces cosplay? Porque te cuento. Tengo disfraces para ti. Ah, no tengo idea de qué sea eso, pero suena emocionante. Te haré un atuendo al volver a Corazón de Madre. No olvides venir a verme a mi tienda. ¡Ay, dulce libertad! ¡Mucho! 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 ¡Mira el estado de mi tienda! ¿Cómo mantendré el corazón de madre a la vanguardia de la moda con este lío? A ver, ¿qué puedo hacer? Yo soy mejor construyendo cosas. Eres la mejor, Eloy. Aunque muchos de sus habitantes seguían desaparecidos, Eloy se alegró de ver que la vida en corazón de madre volvía a la normalidad. Con Dev el sastre devuelto en su tienda, tal vez podría celebrarlo con un atuendo nuevo. ¿Por qué a quién no le gusta disfrazarse? ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ajá! Mientras se probaba atuendos, Aloy se enteró de un chisme interesante. Vieron una criatura enorme en la naturaleza, dando a los aldeanos aún más razones para preocuparse. Decidió investigar de inmediato, porque, bueno, ¿quién no lo haría? Oye, Rust, cuando encontremos a Tirsa, ella me dirá quién es mi madre, ¿verdad? ¿No más misterios? Claro que sí. Ha querido hacerlo desde el día que te trajo a mí. Eras una bebé tan fuerte, muy musculosa. Pero ella sabía dónde encontrarme. ¿Por qué mantenerme en suspenso toda mi vida? Y ahora que por fin iba a suceder, estos extraños sectarios atacan. ¡Ay, hablando de mala suerte! Nada que ver con la suerte, Aloy. Creo que vinieron por ti. Se debe a tu destino. ¿Yo? Solo soy una chica con un arco. Eres mucho más que eso. La madre te marcó para cosas más grandes. Por eso tienes un destino muy importante. ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué? Agrego algo de drama. Ya tenemos suficiente drama. Entonces, ¿de qué destino hablas? ¿Y por qué es tan importante? Ni idea. Tirsa puede contártelo cuando la encontremos. Pero ella no puede hacer la voz. Guardaré esto en un lugar seguro. Nah. No. Ok, se ve mucho mejor. No. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Criatura! ¡Te hubieras unido a una secta de tejido! ¡No, no, no, no ¡D speculation! ¡Suscríbete! ¡No puedes con nosotros! ¿Y Loi? ¿Uno? ¿Este tipo? ¡Nada! Otra extraña cosa antigua, tan misteriosa. Nuestros héroes llegaron a un claro aislado, donde encontraron tres cofres misteriosos y un extraño comerciante que no exigía ningún pago. ¿Quién era? ¿Y por qué estaba esperando en medio de la nada con estos tesoros? Los cofres y yo hemos esperado tu llegada. ¿Quién es? No lo sé. ¿Qué tal? ¿Te encuentras bien? Ah, sí. ¿Ves esta técnica para caer? Tiene un grado de dificultad alto. Soy Bart, un gran guerrero Nora. Más o menos. Para un día. Bart. Hablamos con tu madre. Está preocupada por ti. Sí, ella siempre se preocupa. Pero le mostraré lo que puedo hacer. Les demostraré a todos que tengo lo necesario para ser un héroe. Ya verán. Bueno, ya me voy. Así corrido. ¡Cuídate! Recuperación. Es muy bueno en eso. No debería decirte. No debería decirte. No debería decirte. La gente no nota esto, pero los árboles solo han estado aquí por los últimos cincuenta años. Nos invadieron y es hora de pelear. Vamos. ¡Ay, mi bronceato está mejorando! ¡Se pone bonito! ¡Ah! ¿Qué te pareció ese disparo? ¡Ya! ¡Gira y gira! ¡Oh! ¡Movimiento característico! ¡No molestas a nadie! ¡No molestas a nadie! ¡Toma eso! ¡Ahora estoy mareado! ¡Ah! 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 Cuidado con los pescacitos. Creo que le agarré la onda a esto. ¡Fuera de mi camino! ¡Qué suerte lo que encontré! ¡Mira eso! ¡Es tan alto! ¡Y tan... Guayudate! ¡Ah! ¡Ahí está otra vez! ¿Me pregunto dónde va? Aloy había oído historias de las gentiles y majestuosas máquinas conocidas como Cuellilargos. Caminaban por la selva como vagabundos colosales. Y se decía que llevaban ladrillos de oro en sus cabezas planas. Y todos saben que solo con ladrillos de oro se podría reconstruir una aldea como corazón de madre. No me preguntes por qué. Solo una de esas cosas. No me preguntes por qué. ¡Sí! ¡Saltó, saltó! ¡Tan alto como un cuello largo! ¡¿Tan alto como un cuello largo! La vista debe ser increíble desde allá arriba. La vista debe ser increíble. 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 Corazón de madre se ha desmoronado. Nos vimos obligados a cerrar zonas enteras por falta de recursos. Pero gracias a ti podremos reconstruir. Sería de gran ayuda a Yara Karst. Él es nuestro... bueno, supongo que se le podría llamar el Arregla Todo, entre otras cosas. Presiento que los sectarios lo tienen ahora. Hablando de eso, supongo que aún no hay señales de Varl. ¿Tu hijo? En realidad, sí. Está ahí afuera. Haciendo lo que puede. Se esfuerza tanto. Solo me queda pedirle a madre que lo devuelva sano y salvo. Guardamos herramientas y piezas junto al árbol, por si necesitaras actualizar tu equipo. Te daría ventaja en los combates que se acercan. ¡Suscríbete al árbol, por si necesitaras actualizar tu equipo. ¡Suscríbete al árbol! Si te paras en el lugar correcto, aún puedes ver el alter que te la matriarca. Es una pena que no podamos ir. Varl está en algún lugar de la naturaleza. Te lo ruego, tráelo de vuelta. ¡Suscríbete al árbol! ¡Suscríbete al árbol! ¡Suscríbete al árbol! ¿Está? ¿Esta cosa funciona? Es que no estoy en silencio, ¿verdad? ¿Y este quién es? Probando, probando. ¿Ya me escuchas? ¿Hola? Sí, sí. Sí, muy bien. ¡Yo soy el terror del sol! Déjame adivinar. Eres el líder de la secta. ¿Por qué atacar a un corazón de madre? Es solo una aldea pacífica. Nada se interpondrá en el camino del sol. Yo quemaré estas tierras y entonces crearé un paraíso sin sombra. Suena muy cuerdo. Escucha, tienes una oportunidad. Deja ir a los prisioneros. Eh, no. Tú deberés continuar buscándolos. Al final, tú vas a encontrarme. Y tengo preparada una sorpresa especial para cuando eso suceda. Eh, bien. Aloy solía amar las sorpresas, pero esta sonaba mal, como si fuera a cambiar su vida para siempre. Pastadores, se dispersan fácil, pero sus cuernos pueden lastimar. A ver si puedo batir mi marca personal de salto. ¡Lo arreglé! ¡Podría estar así todo el día! Vamos con calma. ¡Vamos con calma! ¡Vamos con calma! ¡Vamos con calma! ¿Qué te pareció ese disparo? Así se hace. ¡Despegue! ¡Vamos con calma! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Todo el poder del Sol! ¡Golpea ahí! ¡La concentración los tomo! ¡No hay forma de arreglarte! ¡Imparable! ¡Sí! ¡Salto, salto! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tengo! Punto débil y débil. ¡Ja, ja, ja! ¡Resulta que el fuego se propaga! ¡Cuidado abajo! ¡Ya! ¡Benimo! ¡¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuidado con los pasecitos! ¡Ah! Los antiguos sí que hacían cosas raras. ¡Ay! Me siento más fuerte con solo un dragón. ¡Pero qué sorpresa! ¿Quién lo encuentra? ¡Solo queda! ¡Otro gran premio! ¡Ok! Se ve mucho mejor. ¡Oh! 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 ¡Oh, prisioneros! ¡Ya era hora! ¡Ahora despejar el camino de salida! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Apastador! ¡Ajá! ¡Qué buen tiro, Dich! ¡Ya estoy más fuerte! ¡Ah, te dolió! ¡Adiós para la pieza! ¡Buen golpe! ¡Unos puertas más en el mismo sitio! ¡Uh! ¡Ahora puedo llegar el doble de alto! ¡Golpéalos! ¡Ya! ¡Me preocupa! ¡Elimítalo! ¡Entrenar de a fruto! ¡Otra máquina menos! ¡Estoy aquí arriba! ¡Derrota a esos rufianes! ¡Estas cosas son de las buenas! ¡Apunta a las partes brillantes! ¡Oh! ¡Ten alto como un pollo largo! ¡Golpea ahí! ¡La concentración lo so! ¡No puede! ¡Ah! ¡Listo! ¡Arde, cariño, arde! ¡Arde! ¡Arde! ¡Este punto brillante está! ¡Ah! ¡Elimina esos sectarios buenos para nada! ¡Ah! ¡No lo viste venir! ¡Punto débil! ¡Oh, mira eso! A ver si puedo batir mi marca personal de salvo. ¡Objetivo justo ahí! Esa parte débil no es tan débil. ¡Vamos, Reylo, y dale otra oportunidad! ¡Detengo! ¡Disparo, mortal! ¡Puedes hacerlo! ¿Estás bien? Sí, gracias. Sabía que alguien vendría. Dejé que me capturaran para poder espiar a esos sectarios. Y me enteré de muchas cosas. Uy, ¿y qué dijeron? Hablaron mucho de difundir la luz del sol, lo cual me parece muy amistoso. Pues resulta que quieren convertir al mundo entero en un desierto bañado de sol. Pero eso yo no te lo dije. Sí, algo me dice que les gusta mucho el sol. ¿Gustar? Ellos adoran el sol. Y su jefe, Gilis, es un obsesionado. Manténlo en secreto. Pero dicen que ganó el récord mundial de bronceado. Es... O no saberlo. ¿Cómo se hace? Será mejor volver a Corazón de Madre antes de que aparezcan más. Tal vez nos quedaremos vagando por un rato. Es un lindo día. Luego volvamos a casa. Gracias por no rendirte con nosotros. Me rescataste justo a tiempo, Aloy. Descubrí una nueva conspiración justo aquí, en Corazón de Madre. ¡Ay, no! ¿Qué sucede? Alguien ha sacado la basura el día equivocado. Creen que pueden esconderse, pero yo los sacaré a la luz. Hasta de juegos de espías, Karst. Tienes un trabajo de verdad, ¿recuerdas? Debes cuidar de la aldea. Y ahora que Aloy empezó a limpiar los bosques, podemos devolver a este lugar su antigua gloria. ¡Uh! Nuestra mayor misión hasta ahora. La gran reconstrucción de Corazón de Madre. Bien, ¿cuándo empezamos? Ahora mismo. Debes tener suministros para restaurar una de estas parcelas. Después, podrás construir sobre él lo que tú quieras. ¡Ah! ¡Bastante fácil! ¡Crucemos los dedos! ¡Bastante fácil! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!